Un hombre fue asesinado y otro baleado en un restaurante en Linares donde hombres armados llegaron y encerraron a las víctimas. En el video se observa que los delincuentes llegan en dos vehículos de alta velocidad y exigen a una motocicleta que se regrese e ingrese al negocio. Las autoridades hallaron muerto a Ricardo Ibarra Torres de 23 años y auxiliaron al dueño del local Osvaldo de 34 años. Gracias. 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 Gracias.